Gregorio Marañón, médico humanista y liberal. Este es el título de la exposición que ha sido inaugurada este martes por la tarde en la capital de la región. Una muestra que recoge la vida y obra de este intelectual español del siglo XX. Esta exposición puede circular por España entera y seguramente fuera de nuestras fronteras. Pero hay un sitio donde no podía faltar, un sitio donde necesita venir y donde además los toledanos reconocemos y queremos que esté. Que es precisamente aquí. La exposición además incluye un ciclo de conferencias sobre la vida de Marañón. Estas conferencias se llevarán a cabo en el Centro Cultural CCM. Era obligado hacerlo en Toledo, siempre estuvo desde el primer momento en el ánimo de la Sociedad de Conmemoraciones Culturales y también de Castilla-La Mancha que hubiera en el centenario de Marañón una exposición Marañón aquí en Toledo. Y quiero aprovechar las cámaras y los medios de comunicación que están cubriendo este acto para a través suya invitar a todos los ciudadanos de Toledo, de Castilla-La Mancha, de toda España a que vuelvan a nuestra ciudad con el pretexto excelente de ver esta exposición que es absolutamente fantástica. La exposición va a permanecer abierta hasta el próximo 12 de diciembre en el Centro Cultural San Marcos. La entrada es gratuita.